La cartelera. Y ahora sí ya estamos con Patti Ornelas, quien me da mucho gusto poder saludar y que se encuentre aquí con nosotros en esta mesa. Queridísima Cien, muchas gracias a ti. Y bueno, fíjate que con muchas noticias padrísimas para todo el país porque este miércoles y jueves se va a llevar a cabo la cuarta edición del Cine Show MX. Es una reunión sin que en la que tiene lugar que se juntan todos los exhibidores, todos los dueños de las salas independientes de cine de todo el país, pero también vienen de cinco países. Y tenemos a Roberto Quintero en la línea, en el Zoom, para que nos platique más de qué se trata este este nuevo evento que vamos a tener. Roberto, buenos días. Hola, Patti, hola, Cintia. Buenos días. Buenos días al auditorio. Qué gusto estar con ustedes. Cuéntanos quiénes vienen, por qué debería de participar toda la industria cinematográfica. Vienen proveedores, vienen ahora sí que un montón de temas que vamos a tratar este miércoles y jueves. Cuéntanos más, por favor. Así es, Patti. Pues mira, este 13 y 14 de septiembre, ya la próxima semana en la ciudad de Puebla, en el Complejo Cultural, vamos a llevar a cabo, como tú bien dices, el Cine Show MX. Es el cuarto encuentro de cine independiente. Nos reunimos, como bien comentabas, toda la cadena de valor, desde productores, distribuidores y, por supuesto, exhibidores, que tenemos que ver con el área independiente de la industria cinematográfica para capacitarnos, para platicar el futuro, para aprender de soft skills, de hard skills, ver las pelis que vienen y, finalmente, fortalecer la industria cinematográfica y, claro, la industria independiente del cine en México. Oye, Roberto, cuéntame, en este va a ser un networking muy intensivo de dos días, que en el que también vamos a tener pláticas, vamos a tener clases magistrales. Cuéntanos un poco qué tipo de pláticas vamos a tener. Claro, mira, bien lo comentas, el networking va a estar padrísimo. Somos sobre 200, 250 empresarios de México y Latinoamérica dedicados al cine, pero vienen también 600 maestros y alumnos de cine de todo el país, de manera que se dé un networking muy padre y estemos conviviendo, pues, los empresarios con los próximos empresarios, que son los jóvenes que están actualmente estudiando cine. Y bueno, durante los dos días será una jornada intensa, vamos a tener pláticas cortas, TED Talks, son más de 25 pláticas cortas. Va a estar con nosotros Adolfo Franco, por ejemplo, productor de Cantinflas, va a estar Ricardo Arnaiz, productor de Héroes, va a estar Alberto Rodríguez de Liesde, platicándonos de las tendencias, va a estar el presidente de la Asociación de Inversionistas, comentándonos, compartiéndonos cómo integrarnos al metaverso y a todas estas nuevas tecnologías. Luis Vargas de Comscore, hablando de la data dura, de los números que tienen que ver con nuestra industria. Estará también Tabata Vilar, Tabata va a platicarnos un poquito del tema legislativo y cómo afecta al cine en nuestro país. Entonces, creo que está muy redondito, muy completo. Yo creo que todos los que están dedicados al cine o son parte de esta canaria de valor o les interesaría integrarse en algún momento al cine, pues que nos acompañen. Es un evento que no tiene costo para miembros de la industria y como bien lo comentas, creo que van a ser dos días bien, bien intensos de formación y capacitación para todos nosotros. Pues ahí está la invitación de Roberto Quintero. Acuérdense que hay 150 complejos independientes de cines que albergan más menos entre 350 y 400 salas de cine que tienen dueños propios, digamos, no pertenecen a ninguna cadena grande y están distribuidos en todo nuestro país y también vienen cines independientes de todo Latinoamérica. Roberto Quintero, te agradezco mucho tu espacio y tu tiempo. Al contrario, lo esperamos. La información está en www.cineshow.com.mx y buen día. Muchas gracias Roberto, pues ahí tienen esta invitación para los empresarios de cine independiente. Sin, y fíjate que también tenemos los martes en la sala Julián Carrillo una obra multidisciplinaria en donde se llama Las Moiras y intervienen coreógrafos, músicos, cantantes de ópera, bailarines. Es una oportunidad muy padre, la entrada es libre, sala Julián Carrillo que está en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Es una oportunidad muy padre de ver un espectáculo que, bueno, pues a todos nos nos va a dejar con muy buen sabor de boca. Esta obra la traen dos chavos muy, muy emprendedores y que, bueno, pues qué padre que podamos apoyarlos, ¿no? Con esta, con, yendo a esta obra de teatro que se llama Las Moiras, es una obra multidisciplinaria. En cines, queridísima cin. Bueno, pues, en cines tenemos varias películas. ¿Tú has visto una recientemente? Ay, pues, ya tiene mucho porque estoy trabajando aquí, luego iba a los domingos en la mañana, que es cuando me daba tiempo, ¿cuál fue la última que vi? Fíjate que ahorita están dos de terror. Háblame, háblame, que es una película de terror que, no sé si sepas, pero nuestros públicos les gusta mucho el terror y háblame, es una película que te tiene en la butaca porque, bueno, pues, ahora sí que es este tema de una, un brazo, una mano, que es como de vudú, y esta, esta mano, unos chavos, ya sabes, que tratan de invocar a los espíritus, y, bueno, pues, esta mano cobra vida, y se hace un desastre, y luego, bueno, pues, hay que tratar de deshacerse de esta mano que se llama, bueno, que la película se llama Talk to Me, y, bueno, pues, está esta, esta película en las salas de cine, algo más ligero, viaje todo robado, con Ana Claudia Talancón y Bruno Vichir, en donde, bueno, pues, él está siempre queriendo tener dinero para llevar a su familia de vacaciones, pero, pues, no, no se le ha podido hacer, y de repente en el baño se encuentra un rollo de billetes, de dinero, y, bueno, pues, con esto logra llevárselos de vacaciones, pero, pues, no es su dinero, entonces, imagínate, esta es una película mexicana, muy simpática, y, bueno, pues, ahí está, ahí está esta invitación para ir a las salas de cine. Misión Imposible es la última que vi. ¡Ah! Pero, bueno, pues, ahí están las propuestas para ir al cine, Patio Ornelas, muchísimas gracias. Gracias a ti, queridísima, Cine.